Esta librería para bibliófilos, este templo para los aficionados a la lectura, es la librería Bartón. Si sois un poquito ratas de biblioteca como lo somos nosotros, en este sitio directamente lo vais a flipar. Está especializada en libros antiguos e incunables. Los incunables son los libros impresos en el siglo XV, concretamente antes de la Pascua de 1501. En los fondos de la librería hay aproximadamente 50.000 ejemplares. Es una de las librerías más pintonas y uno de los lugares con más encanto del mundo mundial. Es que se entran en esta librería y te sientes así como magafa pasta. La fundó Luis Bartón en los años 40 del siglo XX y desde entonces ha ido pasando de generación en generación. Ahora está en manos de Belén y Alicia, nietas de Don Luis, que cuidan y miman a sus pequeños como si fueran oro. Y no es para menos. Cuenta la leyenda que por esta librería pasó la primera edición de las dos partes del Quijote y que la tuvieron que vender con mucha pena. Dice la leyenda que les vendió por una pasta. Con la que le pagaron podría haberse comprado un pisito en la Gran Vía por aquella época. Así las penas duelen menos. Belén y Alicia recuerdan que su padre se enfadaba mucho cada vez que vendía un buen libro. Ellas no lo entendían y le decían. Pero papá, hombre por Dios, tendremos que vender libros, ¿no? Somos una librería, hay que vender para poder comprar. Ahora que están al frente entienden mucho mejor a su padre. Les da pena deshacerse de algunos ejemplares a los que se les coge cariño. Hay libros tan especiales que para poder sacarlos de España necesitan pedir permiso al Ministerio de Cultura. Así que votamos por aceptar el libro como animal de compañía. Una de las cosas maravillosas de trabajar en un lugar como este es que hacen por mis manos cosas maravillosas. Eso me aficiona a mí a los libros y me hace empezar a coleccionar libros, lógicamente. Y entre otras cosas colecciono porque me llamo Alicia. Alicia es en el País de las Maravillas. Y mi padre, cuando termino la carrera de Derecho, me regala esta maravilla de ejemplar que es la segunda edición de Londres de la primera parte de Alicia en el País de las Maravillas y la primera edición de Londres de A Través del Espera. Los libros son un punto.